Gracias, buenos días todavía a todos, saludo y le damos nuevamente la bienvenida aquí a Querétaro a Monseñor Carlos Aguiar, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicano, Episcopal Latinoamericana y además presidente de esta fundación, Carlos Mojitina, bienvenido. A Monseñor Faustino Armenales, quien es nuestro obispo aquí en Querétaro, a Monseñor Mario de Gasperín, nuevamente un reconocimiento de parte de todos los queretanos, al doctor Rodrigo Guerra, quien es el director de este Centro de Investigación Social Avanzada, por sus impresionantes palabras, por su sensibilidad, un reconocimiento. Al licenciado Patrick, el mismo domicil, presidente de América Nueva y secretario de esta fundación, Carlos Mojitina, y también al ingeniero Donatiu Salinas Muñoz, quien es secretario de Desarrollo Económico en nuestro estado. Agradezco mucho a la comunidad de investigadores, docentes, alumnos del CISAP, la oportunidad que me brindan de participar en esta buena noticia para Querétaro Capital y para todo Querétaro y todo nuestro país. Hoy nuestro querido país atraviesa por momentos sumamente difíciles y los mexicanos todos debemos estar comprometidos con la verdad para encontrar respuestas humanas y solidarias que doten de sentido nuestra existencia y también nuestro camino. Me parece sinceramente que aquí en el CISAP lo entienden claramente, como no se han hecho un resumen y entienden que la formación académica de alto nivel, como la que aquí se imparte y se seguirá impartiendo, de poco sirve si no está acompañada de un humanismo vigoroso en la búsqueda solidaria como es la verdad. Los invito a que todos nos entreguemos en la búsqueda con pasión a encontrarse con nuevos y mejores métodos para incidir como agentes de cambio, como contenidos de valor en nuestra sociedad. En Querétaro Capital compartimos la convicción de colocar a la persona con toda su dignidad en el centro de nuestras acciones. Sé que el humanismo que no se compromete no es humanismo y por ello celebro la vocación y la misión de este centro abierto al diálogo, a la investigación, a la integración comunitaria de Querétaro Capital. Los felicito y como decía el doctor, sin anestesia pongo un granito de arena personal en lo que ustedes puedan decir de mi parte. Muchas felicidades a todos.